¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos en este nuevo programa de Multiverso UAS! En este capítulo 74 les mostraremos algunas de las actividades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los hábitos de estudio son de gran importancia para lograr un aprendizaje efectivo. Veamos algunos consejos para lograr excelentes resultados. ¿Qué tal? Mi nombre es Nereida Arellano Chávez. Mi nombre es Beatriz Eugenia Guerrero Santos. Somos psicólogas clínicas del Centro Multidisciplinario del STUASP y vamos a hablarles sobre algunas de las técnicas que podemos utilizar en esta época de exámenes. Para reducir un poco la ansiedad y el estrés en los estudiantes en esta época, podíamos ahora sí que darles una pequeña técnica y muy fácil de gestionar nuestro tiempo, chicos. ¿Cómo? Pues organizándonos desde que vamos a amanecer, o sea, desde que amanece, ¿qué voy a hacer? ¿Aquí os me voy a bañar? ¿Aquí os voy a salir? ¿Aquí os voy a hacer esto? Desayunar. Porque si no gestionamos nuestro tiempo, ya desde ahí estamos en una constante presión y estrés. Y esto pues va a ir causando que nuestros niveles de ansiedad vayan subiendo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ya no pensamos de una manera más clara, ya estamos en el examen más estresados, ya a veces hasta estudiamos, y ¿qué pasa? Se nos borra el cassette, como dicen muchos. Es que sí estudié y ¡chin! Se me borró, ya no me acuerdo. Entonces, la gestión del tiempo es bien importante para que ustedes vayan reduciendo ese estrés y esa ansiedad. Y con esto, ¿qué pasa con la gestión del tiempo? Pues se va desapareciendo en la vida los pensamientos, ahora sí que negativos, de toda la presión que tenemos día a día, porque vamos a ser honestos. A veces es más lo que uno está pensando que tiene que hacer, de que voy a tener que llegar y tengo que estudiar y tengo que hacer esto, y la tarea de no sé quién y no sé lo otro. Y a veces nomás estamos piensa y piensa y piensa y piensa y piensa, y estamos generándonos estrés, estrés, estrés y ansiedad, y al último ni hacemos nada y se nos va otro día. Y luego, ¿qué pasa? Pues el típico, ¿no? Todo lo dejamos al último y el viernes andamos todos tensos. Y para eso, pues mi compañera Nereida les puede dar un tip bien práctico para que los ayude a destensar todos esos músculos. ¿Ves, platicas poquito? Sí, claro que sí. Por ejemplo, también es muy importante, además de lo que ya dice mi compañera Betty, es muy importante que cuando se acerque la época de exámenes, en vez de que dejemos de comer y que dejemos de dormir bien, pues al contrario, tenemos que cuidar muchísimo nuestros hábitos de sueño y de alimentación para que nosotros podamos ir a los exámenes un poco más relajados. Es importante cuidar la hidratación también y cuidar sobre todo qué es, como dice mi compañera Betty, qué es lo que estamos, con qué estamos alimentando nuestra mente, los pensamientos positivos. La técnica que nosotros traemos, pues es una técnica de relajación progresiva de Jacobson. Esta está aprobada para bajar los niveles de ansiedad y se puede realizar en cualquier momento en el que nos sintamos estresados. Por lo tanto, nosotros, si estamos en el salón de clases y nos sentimos estresados, podemos sentarnos tranquilamente y comenzar. Desde la cabeza vamos a decir, voy a ir tensando cada uno de los músculos. Entonces podemos comenzar tensando. Si comenzamos por las manos, pues tensamos las manos. Lo más que podamos, las vamos a apretar. Sí. Mientras estamos haciendo este ejercicio, también estamos respirando. Pero ¿por cuánto tiempo se hace? Ok. Podemos dejarlo alrededor de 10 segundos. Vamos a tensar durante 10 segundos. Ok. Y mientras tensamos, vamos a estar respirando profundamente. Estamos respirando y seguimos tensando. Cuando contemos estos 10 segundos, vamos a relajar y vamos a soltar. Es importante también tener un espacio adecuado para el estudio. Normalmente los jóvenes suelen estudiar en la cama, ¿sí? O en un sillón, donde sabemos que vamos a terminar durmiéndonos. Entonces, es importante que en tu casa visualices un espacio tranquilo, donde tú puedas comenzar a hacer tus tareas o a estudiar y tienes que comenzar a estudiar con luz. ¿Sí? Hay que empezar en la tarde y podemos terminar a una hora adecuada para que tengamos un descanso. Con habitaciones, con mucha luz y ventilación, sobre todo también. Con musiquita relajante y van a ver que les va a ayudar muchísimo. Es importante también darse un cierto descanso. Si yo ya estudié durante media hora, pues es importante levantarme, como dice mi compañera, respirar, salir a la ventana, ver los árboles y regresar. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Fue un gusto estar con ustedes compartiendo este tipo de técnicas. Espero y les sirvan y espero y nos podamos ver otra vez. El doctor Alejandro Aguilera nos habla del programa institucional de seguimiento de egresados creado para la mejora continua de sus programas académicos. Nosotros iniciamos con lo que es el programa institucional de seguimiento de egresados. Este yo creo que es un programa muy ambicioso, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos hacer es recoger las experiencias que tienen los egresados para poder hacer dos cosas. Una, la mejora de nuestros programas. Y número dos, el establecer un puente de enlace, ¿verdad? Con los egresados que han sido exitosos, que la mayoría de ellos lo son, ¿verdad? Y que abran las puertas para que otros estudiantes egresados de la universidad puedan insertarse en el ámbito laboral. Es importante porque ellos, ¿verdad?, traducen sus experiencias laborales hacia los recién egresados y en ese sentido nuestros estudiantes pues se ven, ¿verdad?, con una mayor capacidad y con una mayor soltura en el momento en el que se insertan en el área laboral. Otro de los proyectos donde tenemos una actividad, como usted nos imagina, es el área de educación continua. Prácticamente nosotros a la semana tenemos tres o cuatro actividades de educación continua con cualquiera de los sectores que usted se imagina. Esto se ha convertido en una demanda que, le voy a decir, o sea, poco tiempo nos da para asistir, ¿verdad?, a la apertura o cierre de los eventos porque definitivamente la universidad efectivamente está demostrando que es un motor, ¿verdad?, que mueve Zacatecas. La universidad se ha convertido ahora sí que en un eje de desarrollo no solamente para las actividades académicas sino también pues para actividades que tienen que ver con la capacitación y que tienen que ver con la educación continua y que ahí en vinculación. Hoy en día nosotros queremos empatar hacia un mismo objetivo dos programas. Por un lado, la capacitación a través de la educación continua y por el otro lado, que la culminación de esos eventos sea a través de una certificación de competencia laboral. Y por el otro lado, algo que nos ha alimentado mucho para poder desarrollar todos estos programas pues es precisamente los estudios de pertenencia, de factibilidad y de preferencia educativa. Este es un factor muy importante porque es la evaluación, ¿verdad?, que nos permite conocer si nuestros programas están funcionando adecuadamente, nos permite detectar algunas debilidades dentro de los programas y por el otro lado también es un diagnóstico de necesidades de infraestructura, ¿verdad?, de renovación de la planta docente, ¿verdad?, de actualización de los mismos, nos permite conocer los perfiles profesiográficos de los profesores, nos permite conocer una serie de indicadores que no solamente para la universidad, que son de beneficio y para la certificación, estos logremos, por lo que se conoce, pues en otros ámbitos, ¿verdad?, la mejora continua. O sea, permite mucho que los programas educativos vayan mejorando y esto, pues lógicamente, ¿verdad?, gran parte del desarrollo lo hacen al interior de las unidades académicas, ¿verdad? Es un trabajo verdaderamente extenso. Creo que cualquiera de los directores y de los cuerpos administrativos de las unidades académicas le pueden referir, ¿verdad?, que es un trabajal, ¿verdad? Y desde luego, la preferencia educativa, nosotros estamos abordándola en dos sentidos. Uno, detectar no solamente en el hecho de las instrucciones, cuáles son los programas de mayor preferencia, sino la otra parte, que es lo que ahora los estudiantes egresados de educación media superior, ¿verdad?, que están solicitando que se implementen como nuevos programas. Porque eso, obviamente, pues nos ayuda mucho con la demanda, nos ayuda mucho a abrir, ¿verdad?, a través de todo el personal capacitado que tenemos, del capital intelectual que tiene la universidad, nos ayuda a abrir nuevos programas que sean pertinentes, ¿verdad?, y que cumplan una función que en estos momentos, en la actualidad, ¿verdad?, no se está cumpliendo por alguna de las entidades educativas, ¿sí? Entonces, este se ha convertido en un programa también esencial. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y, desde luego, las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. La clínica universitaria ofrece atención médica integral en las áreas de medicina general, laboratorio bioquímico, nutrición, enfermería, psicología, cuidados y enfermedades del adulto mayor y certificados médicos. Precios accesibles al público en general. Conozcamos en qué consiste la red de posgrados en educación que fue tema de una ponencia durante el primer Congreso Internacional de Investigaciones Humanísticas y Educativas de la UAS. ¿Qué tal? Buen día. Pues es un gusto en este marco del primer Congreso Internacional de Investigaciones Humanísticas y Educativas que se tiene aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas presentarles a un visitante muy especial. Y, bueno, bienvenido. Él es Alex Sánchez, doctor Alex Usvaldo Sánchez Urcaya de la Universidad Pontificia Católica del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está su sede en Lima, Perú. Y, bueno, pues es un gusto tenerlo con nosotros porque él es coordinador de una red de posgrados en educación en América Latina. Y, pues, lo estamos entrevistando porque nos gustaría darles a conocer en qué consiste esta red. Bienvenido, Alex. Estás en tu casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. Yo me siento muy a gusto, digamos, por todas las actividades en las que estoy implicado en el Congreso. En relación a la red, esta nace el año 2019 a partir de un diálogo con un colega de la Universidad de Chile, el doctor Daniel Johnson. Frente a ello, el año 2020, nos agruparíamos primero cuatro universidades. La Universidad Pedagógica y Tecnológica Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Campinas, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el fin de poder realizar actividades comunes o conjuntas. Ello nos llevó a un poco a decir, bueno, ¿a qué le damos vida? Y en ese proceso es que entramos en contacto contigo y se une a este grupo la Universidad Autónoma de Zacatecas y junto con ello la Universidad Estadual Paulista de Brasil, la UNESP. Los seis, digamos, formamos lo que sería la Red de Pobrados en Educación en Latinoamérica, que tiene tres objetivos en sí. El primero es poder fortalecer la formación de los estudiantes, todos los que pasen en los distintos programas. El segundo, realizar actividades o producciones conjuntas también, a nivel de estudiantes como docentes. Y la tercera, fortalecer los grupos de investigación. Es así que desde el año 2020 para adelante, venimos realizando actividades como producciones de libros, donde sean, digamos, libros donde reúnen las tesis a manera de capítulos. Ya tenemos una primera versión, dos libros, el año 2021 y este año la Universidad Autónoma de Zacatecas está pronto también por editar los siguientes libros. También tenemos algunas conferencias, algunos webinars que hemos desarrollado producto de la pandemia, y bueno, y muchas actividades más. Finalmente, esta red que inició, como les comentaba, de un diálogo de dos personas, finalmente son 15 programas de posgrado. De distintos países, ¿cómo qué países? Ahí lo puedo mencionar uno por uno, ¿no? Comenzamos por el norte, en México, la Universidad Autónoma de Zacatecas, en Colombia está la Universidad Pedagógica Tecnología de Colombia, en Honduras está la Universidad Pedagógica Nacional de Murazán. Bien, pues también queremos platicarles que a raíz de esta red de posgrados, surge otra herramienta que también es muy importante, la red EPEL. Sí. ¿Qué es la red EPEL y quiénes participan? Muy bien, con ese primer objetivo de fortalecer la formación de los estudiantes, y hay iniciativa de estudiantes de los posgrados, se crea la red de posgrado en educación, la red de estudiantes y egresados en posgrado en educación en Latinoamérica, llamada red EPEL. Ahí, digamos, este grupo de estudiantes o egresados también realizan actividades conjuntas. Ellos ya hasta el momento han realizado dos congresos, tres conferencias internacionales y dos publicaciones a partir de las conferencias. Este grupo ayuda mucho a que los estudiantes se puedan reunir de distintos países y puedan realizar diversas actividades. Para nosotros nos sentimos muy felices de cómo los estudiantes se relacionan con sus padres de diferentes, digamos, de la región. Y qué bien, solamente da fechas o porque si pueden participar algunos alumnos que nos están escuchando, ¿verdad?, o que nos están viendo, pláticales que vamos a tener un congreso de los estudiantes y egresados de posgrado en educación de América Latina. ¿En qué fechas, Alex? A ver, red EPEL tiene su primer congreso como red EPEL el 17 de noviembre. Y pues, bueno, todo esto nos ayuda para seguir creciendo, para llegar a la internacionalización, ¿verdad?, de nuestras universidades. Y, bueno, la UAS está trabajando en ello y muestra de esto, es el trabajo que hacemos en conjunto en esta red. Muchas gracias, Alex, por tu visita. Muchas gracias, Carla. En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, dos alumnas de la Licenciatura en Artes de nuestra universidad nos ofrecen un diálogo sobre lo que debe ser y lo que no debe ser. A continuación, presentaremos un diálogo en contra de la violencia hacia la mujer en una conversación sobre lo que no debe de ser y lo que debe de ser. Te asusta con hacerte daño, amenaza con dejarte, con suicidarse o con denunciarte falsamente. Te obliga a retirar las denuncias efectuadas, te obliga a obedecer hasta someterte. Actúa y habla de forma que te sientas segura y cómoda para hacer tus cosas personales. Puedes expresarte libremente sin temor a las represalias. Te causa miedo con miradas, acciones o gestos. Destroza objetos, te intimida rompiendo tus cosas personales, maltrata a los animales de la casa, te chantajea, utiliza armas. Tiene en cuenta tus puntos de vista. Ante un problema, busca soluciones convenientes para ambas partes. Está dispuesto a hacer cambios y llegar a un acuerdo. Te hace sentir inferior, mala o culpable. Se burla, insulta y ofende. Te llama con silbidos o palabrotas. Te confunde, humilla, grita, te vigila. Te hace creer que estás loca. Te ignora, no te contesta. Te escucha sin juzgarte, te apoya y comprende. Reconoce y valora tus opiniones, decisiones, tu espacio, tu tiempo, habilidades, esfuerzos y tu trabajo. Controla lo que haces, a quién ves, con quién hablas y lo que lees. ¿A dónde vas? Con la excusa de ser celoso, te impide salir. Va logrando que nadie te visite y te dejas en contactos sociales y familiares. Te apoya en tus proyectos, respeta tus sentimientos, tus actividades, tus amistades y tus creencias. Nunca te desautoriza delante de tus hijos. No toma en serio tus reclamos sobre el maltrato. Niega que los abusos existan. Te culpa por provocar su conducta violenta. Te trata como ignorante. Te usa como objeto sexual. Acepta la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones. Reconoce cuando actúa con violencia. Reconoce sus errores. Acepta una comunicación abierta y verdadera. Te hace sentir culpable por la conducta de los hijos e hijas. Los usa como rehenes. Maltrata o abusa de hijos e hijas. Usa el régimen de visitas para acosarte u hostigarte. Comparte las responsabilidades hacia los hijos e hijas con agrado y cariño. Es un modelo de conducta actuando de forma positiva y sin violencia. No te deja trabajar o te hace perder el empleo. Te obliga a pedirle dinero como limosna. No da lo necesario para hijos e hijas. Te quita el dinero que ganas. No te informa de los ingresos familiares o te impide acceder a ellos. Toma contigo las decisiones sobre el dinero común. Se aseguran de que los acuerdos económicos beneficien a los dos. Habla y actúa con claridad y con honestidad. Te trata como una sirvienta. No te deja tomar decisiones importantes. Actúa como el jefe de la casa. Indica lo que puede hacer el hombre y la mujer. No participa en las tareas de la casa o la crianza. Llega a un acuerdo para una justa distribución de las tareas domésticas. Toman juntos las decisiones familiares y está orientado a la equidad. Yael y Ana Belén se fueron a entrevistar a la porra de tusos en el juego de ida del campeonato de la Liga Premier MX en el cual quedó campeón nuestro equipo. Ya comienza Vida de Estudiante. Hola apasionados de este hermoso deporte estamos aquí en nuestro estadio Carlos Vega Villalba para ver la final de la Liga Premier. Tuzos de la Guas contra Tampico Madero. Estén atentos estamos aquí. Bueno nos encontramos con un aficionado del Tampico ¿Cuál es tu nombre? Roberto Aguilar. ¿Y qué tal Roberto? ¿Cuántos va a quedar hoy en la Guas? ¿Quién va a ganar o qué? ¿Va a ganar el Tampico? ¡No creo! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues unos 3-1 ¿Y allá en casa cuántos van a? Allá se corona con un 2-0 ¿Qué opinas de nuestra ciudad de Zacatecas? ¿Te pareció linda o...? Pues sí sí sé que es muy linda y este no tuve mucha chance la verdad nos la pasamos encerrados ahí en los borcillos desde las 11 que llegamos de las 11 de la mañana yo digo por la gente que viene conmigo pero mucha gente sí anduvo paseando y todo el rollo pero sí es muy linda esta ciudad Y luego este deporte está lindo y a ustedes los veo como una porra muy grata pues felicidades y espero que gane el mejor ¿no? ¿Quieres mandar saludos a Zacatecas a Tampico? Sí pues a toda la gente de Tampico y pues que vienen muchas cosas buenas para Tampico Bueno muy bien muchas gracias y muchas gracias ¡Arriba la Jaiba! ¡Arriba la Tampico! Señor Raúl ¿qué opina de este juego? ¿va a estar muy intenso fácil para la UAS o qué opina? Va a estar intenso vine nada más a la vez pasada al juego hay muy buen equipo en la universidad vi muy bonitas jugadas espero que se conserve estaba viendo que los de la Jaiba no han perdido ningún juego en todo el torneo pero confío que va a ser el primero en Zacatecas y espero que sea por más de dos goles yo auguro un 3-1 una diferencia de unos dos goles espero 3-1 3-1 3-1 ¿Cuál es el jugador favorito de este equipo? No te voy a decir los jugadores todos son muy bien el entrenador Rubén Hernández el Cabo Pacheco muy buenos equipos de dirección técnica todos los que están ahí en el apoyo confío que tiene mucha escuela y que ahora ya es tiempo que la universidad también ya vaya repuntando más en el fútbol Y ya por fin nos dio frutos después de muchos muchos años ya estamos aquí otra vez en primeras planas la UAS ¿Qué le parece nuestra universidad? Muy bien soy universitario orgullosamente confío en que esto y otros se vea que la UAS tiene mucha semilla en el deporte y en todas las áreas del deporte y el fútbol pues ya es tiempo de que se vaya también retomando todo esto Bueno pues muy bien muchas gracias y pues suerte que ya va a empezar el juego Muchas gracias Muchas gracias Una vez dos veces y se la deja el pelón todo se mete al área va a rematar Así es muchachos grítenlo llórenlo son un orgullo universitario descansen y festéjenlo porque ya somos eternos La doctora Elizabeth Flores nos platica sobre la historia de la Escuela de Humanidades en la UAS con motivo del 35 aniversario de su creación Este año se festeja el 35 aniversario de la Fundación de la Escuela de Humanidades en 1987 que se fundó a iniciativa de un grupo de intelectuales formados en las humanidades vieron la necesidad de que en Zacatecas hubiera la visión humanista pero desde nuestra propia región ¿no? o sea no desde fuera sino que todo el conocimiento humanista se pudiera absorber y entender analizar a través de la realidad zacatecana entre ellos el doctor Beremundo Carrillo el maestro Laura Arteaga el doctor Jesús María Navarro Chema Palos Cuauhtémoc Esparza Sánchez etc. En ese sentido la Escuela de Humanidades es el germen de la unidad académica de Historia y de las demás unidades académicas que conforman el área de bueno parte del área de Humanidades como Letras y Filosofía después unos años después aparece Antropología por iniciativa del arqueólogo Oní en ese sentido bueno cada una de las unidades letras filosofía e historia hicimos ciertos eventos para no dejar pasar esta conmemoración a través del reconocimiento a nuestros miembros fundadores y también al personal académico administrativo con mayor antigüedad en el sentido de que queremos reconocer también a la comunidad en general años pasados se ha estado celebrando al menos en historia como el aniversario de la licenciatura en historia porque fue el primer programa que se deriva de esta escuela sin embargo vimos oportuno que se hiciera en esta ocasión también de la propia unidad en sí de toda la unidad con esos reconocimientos a docentes no solamente del programa de licenciatura en historia sino también de los posgrados que es donde se congrega el personal con mayor antigüedad tanto administrativo como docente vemos la participación de algunos egresados con sus experiencias de vida en la licenciatura y en posgrado también es importante humanidades porque creo yo que desde hace 35 años ha marcado el quehacer y el hacer de la universidad ha puesto énfasis para que también en otras áreas en otras unidades no se pierda el sentido humanista de la formación en nuestra máxima casa de estudios y también es importante porque le ha dado vida y le ha dado a Zacatecas como ciudad pero también como estado e incluso en su región profesionistas que han abordado el tema de la cultura de las artes del turismo ahora etcétera desde esa mirada de esa mirada desde entender los fenómenos sociales con un carácter humano entender sus causas analizar las consecuencias las expresiones que tenemos y creo que es importante que se visualice pues el quehacer no solamente dentro de la propia universidad y el semillero de profesionistas en estas disciplinas sino como ha impactado en la fisionomía en la identidad de la propia de la propia universidad y del estado en general no podemos entender a la universidad sin las humanidades pero tampoco el sentido el carácter la misión y la esencia cultural humana histórica que tiene Zacatecas también como estado y toda su potencialidad todos sus proyectos programas que desde diferentes instancias universitarias del sector público o privado se dan con esta visión humanista Edumir Cázares nos habla en su sección del miedo a estar perdiéndonos algo bueno o FOMO vamos a verlo en la actualidad hemos visto que el desarrollo y la generación precisamente de nuestra relación con los elementos virtuales pues ha generado distintos acercamientos sobre todo en términos de la conducta humana y que precisamente esto va a derivar a que veamos nuevos fenómenos y sobre todo nuevas maneras de relacionarnos tanto con nosotros mismos como con los demás y es precisamente en términos de los síndromes en donde estamos viendo cada vez más nuevas formas en que nosotros asimilamos la realidad y el mundo y una de esas tantas circunstancias que se desprenden y que las actuales investigaciones se están desarrollando al respecto es precisamente el análisis del síndrome FOMO en su acrónimo precisamente el cual en el término del inglés se señala Fear of Missing Out es ese miedo que nosotros podemos expresar experimentar o cierta clase de ansiedad en la cual nosotros observamos que todo mundo a través claro del consumo de las redes sociales observamos que todo mundo pareciera que está disfrutando y que está teniendo una experiencia de vida mucho más enriquecedora más disfrutable de lo que nosotros podríamos tenerla esto quiere decir que en el FOMO nosotros experimentaríamos una clase cierta de envidia o de decepción al respecto justamente tanto de las experiencias que están proyectando los demás en sus diferentes redes sociales y esa decepción de que yo estoy comparando que no es tan gratificante y satisfactoria precisamente esas experiencias que yo estoy teniendo este precisamente elemento va a partir de la realidad de que nosotros sentimos justamente y se nos ha dicho precisamente en distintas redes sociales que el mundo está diseñado para ser feliz y que hay que encontrar y escudriñar esos espacios en donde yo puedo encontrar justamente la felicidad para poderme desarrollar y que si no estoy siendo yo feliz en cierto sentido es mi culpa o en cierto sentido algo yo me estoy perdiendo en este punto y bajo esta premisa es que justamente el FOMO o Fear of Missing Out me hace sentir que yo estoy fuera de la jugada que yo estoy fuera precisamente de todos estos elementos que están sucediendo en la vida en el mundo y de los cuales yo me siento desprendido yo me siento fuera de y es precisamente esta ansiedad la cual nos va a estar llevando constantemente a querer cumplir esta meta de vivir todo y vivir al máximo es decir estar queriendo viajar a diferentes partes del mundo hacia donde yo desee estar viviendo aquellas experiencias que yo veo precisamente que en la cotidianidad otras personas se están generando pero omitimos completamente la realidad de este asunto y es que las redes sociales al final de cuentas es un constructo que nosotros desarrollamos a través de publicaciones que tienen una edición que están ciertamente falseadas y que de alguna manera no proyectan la realidad es por eso que tener esta noción de esa falta de realidad y esa falta de consistencia respecto a estas publicaciones generará que nosotros no desarrollemos este síndrome del FOMO y que de alguna manera observemos que no hay una necesidad de compararnos generar precisamente esta observación de lo que yo puedo realizar y que al final de cuentas podamos generar un acercamiento más real con nuestra propia realidad ¿Me alcanzar todavía como para una conclusión y cada uno o despedida? Ok pues más que nada despedida vale bueno este es el fenómeno de FOMO así es que nos invita a que nos hagamos cargo precisamente de ser más conscientes y sobre todo más pacientes con nuestra realidad así es que aquí está la información me dio gusto saludarte y te saludo en una próxima emisión de consulta se toman rayos X se hacen biometriasmáticas bioquímicas sanguíneas ultrasonidos este cirugías sí es al público en general abierto pueden traer aquí a sus mascotas también hay servicio de hospitalización hospitalización y sí es público para todo para todas las personas la cuestión traer así aquí a sus mascotas el horario es de nueve de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes y pues está aquí en el campus en el siglo XXI en la UAS estamos aquí ubicados en el campus pues no que traigan aquí a sus mascotas se da un buen servicio y no no es caro el lugar es accesible a precios el maestro Víctor Hugo Galicia nos habla de los altibajos que sufren las criptomonedas hola que tal bienvenidos una vez más a la sección finanza para todos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto maestro de la unidad académica de contaduría y como ya saben en esta sección nos pueden mandar sus preguntas y el maestro las va a contestar con toda confianza ¿cómo se encuentra el día de hoy? bien muchas gracias por la invitación y aquí estamos como siempre en esta importante sección para que la gente podamos interactuar en todas las dudas que hay en materia económica y financiera bueno esta primera pregunta nos la manda Martín de 34 años y dice ¿por qué se dio la crisis en las criptomonedas? ¿a qué se debió? ¿y cómo se expuso? ¿y cuál es el futuro para los que apostaron al Bitcoin? a ver aquí hay una parte bien interesante sobre todo para las nuevas generaciones y aguas los chavos las nuevas generaciones que le están apostando a las criptomonedas si el detalle de las criptomonedas de lo que hoy estamos observando es justamente una parte importante y necesaria no están normadas todas las criptomonedas es un mundo en donde mucha gente bueno no tan joven entró por los altos rendimientos que se estaban presentando ante lo que estaba sucediendo en el mundo primero por la pandemia y después por el conflicto geopolítico que hoy estamos viviendo ¿qué es lo que ha pasado con las criptomonedas? bueno pues estas comenzaron a tener rendimientos muy importantes la gente comenzó a invertir en este instrumento comenzó a hacer una serie de movimientos a desprenderse de bienes para invertirlos porque los rendimientos fueron muy interesantes al final de cuentas lo que estamos observando ahorita en este momento nosotros algo que ya veíamos nosotros también que iba a suceder y era como resultado de las crisis que se vienen presentando como consecuencia de la pandemia ¿qué fue? pues que cayeron cayeron los rendimientos de esta de este instrumento de las criptomonedas y entonces en un día así en un día prácticamente la gente se quedó sin recursos la pregunta específica por ejemplo los que le aportaron al Bitcoin que es de las criptomonedas que más llamaron la atención por los altos rendimientos ahorita si usted revisa pues están prácticamente con rendimiento cero sus ahorros se han sumado las consecuencias que están viviendo es nada nada alagüeño y cuál es el futuro que depara a las criptomonedas me parece que todavía es un futuro muy incierto mientras en el mercado exista la volatilidad y la incertidumbre en las inversiones o en los inversores pues obviamente esto va a seguir provocando que las criptomonedas sigan cayendo y como no están normadas como no están previamente establecidas bajo una normatividad de los bancos centrales pues obviamente es muy arriesgado seguir invirtiendo ahí la recomendación es esperarnos no invertir ahorita en criptomonedas todos aquellos que entraron en esa parte pues obviamente están viendo vermados sus recursos y en esa postura lo que estamos nosotros observando pues es una pérdida ahí si fue pérdida tanto del capital como de los rendimientos que tuvieron como consecuencia insisto de esa incertidumbre de esa volatilidad que hoy se vive entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido bueno muchas gracias creo que la pregunta se prestó para una segunda parte y recordamos a ustedes que en la parte de abajo vienen nuestras redes sociales para que cualquier duda que tengan sobre finanzas nos la manden y aquí la contestaremos y nos vemos hasta la próxima a continuación veamos cómo la psicología ha aportado su saber para detener y prevenir la cibercriminología saludos a todos desde la universidad autónoma de Zacatecas de escuela de psicología la maestra Rosario Martínez Flores del área de investigación y posgrado que tal mi nombre es Tomás de Jesús Moreno Zamudio y en esta ocasión estamos muy complacidos de tener aquí al teniente coronel Marlon Mike Toro Álvarez quien es uno de los fundadores del Centro para la Investigación del Cibercrimen y la Ciberseguridad perteneciente también a la Universidad de Boston Muchas gracias estimado Tomás estimada maestra reciba por favor un saludo de parte del doctor Kim Chi Cho el director del Centro for CIC de Boston University la verdad es un gran honor y es un gran placer compartir este escenario con todos ustedes Muchísimas gracias Teniente una pregunta súper importante para nosotros en la actualidad ¿Cuál es la importancia de la cibercriminología para el campo de la psicología? Bueno podemos decir que la cibercriminología es esa puerta que va a permitir o que está permitiendo que diferentes profesiones ingresen a ayudarnos a contener la victimización en línea la cibercriminología no es solamente el estudio de las causas del cibercrimen desde el enfoque de las ingenierías sino que convoca a profesionales del derecho de la antropología de la sociología de la contadoría y obviamente a la psicología también hay teorías tradicionales como las del autocontrol donde la psicología ha aportado instrumentos fundamentales para medir esta clase de comportamiento humano pero no somos nosotros los criminólogos o los ingenieros los que tenemos ese bagaje profesional son los psicólogos las psicólogas quienes pueden ayudar a integrar ese conocimiento para poder desarrollar capacidades no solamente en contra del cibercrimino sino también anticipativas para prevenir nuevas formas de victimización y bueno también de pronto nuevas generaciones de cibercriminales es importante entonces para nosotros considerar el comportamiento antisocial que se está viendo hoy en día en el ciberespacio qué tan importante es hacer notar que este comportamiento ha ido en aumento y por eso debemos echar un vistazo y adentrarnos a un trabajo de investigación en todas estas áreas completamente de acuerdo sí como se lo manifestaba maestra de una manera pionera de una manera única hablar de ciberpsicología es un nuevo escenario donde nos es posible pensar en analizar qué está pasando con el comportamiento humano tan pronto como tenemos un teléfono en nuestras manos vemos que las redes sociales pareciera que fueran máquinas de odio o pareciera que cuando nos conectamos a Twitter o a una red social X o Y parece que nos recargamos detrás de ese anonimato para poder ofender a otros hay un gran desafío allí y de seguro la ciberpsicología de seguro este gran liderazgo de la Universidad Autónoma de Zacatecas pues va va a tenernos en vanguardia en estos retos que se reciben actualmente el trabajo de los psicólogos en el ámbito clínico es decir en nuestros espacios de consulta estamos viendo cómo se acrecienta no nada más desde los adultos sino también en el campo de los niños porque todos tenemos acceso ya a este espacio ¿no? un teléfono una tablet una computadora y entonces es importante también que desde las familias haya toda esta dinámica ¿cuál sería la recomendación que ustedes nos pueden hacer para trabajar también desde nuestra consulta con los padres de familia con las madres de familia con los docentes que están muy preocupados por esta dinámica también y que nosotros podamos tener una intervención más oportuna para recomendar pues maestra maestro creo que hay que dar un paso hacia alfabetizar y pues bueno invitar a la sociedad efectivamente a que sigamos capacitarnos en este tema tan relevante en el cual la Universidad Autónoma de Zacatecas ya empieza pues a ser pionero a nivel internacional y pues sigue con esta colaboración que ya se está teniendo Acompáñenos a conocer los conversatorios literarios que la unidad académica preparatoria organizó para sus alumnos con el fin de acercarlos a la lectura la lectura va más allá de tomar un libro una tarde lluviosa en nuestro tiempo libre o para evitar el aburrimiento los libros son un recurso indispensable para alentar el proceso formativo de nuestros niños niñas y jóvenes los libros nos permiten imaginar crear mundos mágicos descubrir historias y maravillosos rincones del mundo la lectura amplía nuestra mente y nos permite reflexionar aprender sobre diversos temas mejorar nuestra ortografía y nuestra manera de dirigirnos hacia los demás en pocas palabras tener un libro en las manos es adentrarnos al mundo del conocimiento la unidad académica preparatoria de la universidad autónoma de Zacatecas como parte de la formación integral que oferta a sus estudiantes se encuentra la promoción de la lectura y acercamiento de las y los jóvenes a la literatura es por ello que se han organizado una serie de conversatorios en donde los preparatorianos tienen la oportunidad de escuchar a las y los autores de viva voz y conocer el proceso de la realización de sus obras asimismo tienen la oportunidad de poder escuchar y preguntar sus dudas a los ponentes tal es el caso de la autora del libro jugaré contigo de Maritza Buendía académica universitaria y también escritora quien teniendo como escenario el patio de rectoría escuchó y conversó con los preparatorianos todas y cada una de sus dudas este tipo de acciones promueven el interés y conocimiento de la literatura de nuestros autores mexicanos la UAPUAS es una institución comprometida con la formación integral de sus estudiantes quien es un escritor el que escribe el que publica el que vende el que es leído que te hace ser escritor en distintas etapas de mi vida yo digo voy con una no escritor es el que escribe no importa no es el que escribe no pero es que si nadie te lee pues entonces para que escribes no pero y si no publicas entonces para que escribes no hay que publicar ah pero si no vendes entonces tu trabajo no ha sido me explico o sea finalmente entras en una cadena y es totalmente válido un odontólogo o un contador no regalan su trabajo entonces lo mismo los que nos dedicamos al arte también nos tenemos que creer que somos escritores no sé o sea llegó a un momento o llegó un momento en mi vida en donde yo misma me tuve que reconocer a mí misma como escritora es decir sí soy escritora durante muchos años yo me presentaba y bueno estudio letras ya que te dedicas pues me gusta escribir o escribo no es muy distinto decir soy escritora y a veces hasta lo digo cuando nada que veré voy con el dentista y ya que se dedica soy escritora no entonces pero es como un reconocerme a mí misma o sea ah bueno también soy profesora ah bueno también me dedico a tal otra cosa también uno mismo va como como poniéndose esos retos de identificación vaya con uno mismo entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil que dentro de lo dentro de mi carrera ¿no? y porque lo demás que también tiene sus bemoles por supuesto pues ha sido tocar puertas yo empecé publicando publicando aquí a nivel estatal en periódicos periódicos locales muy locales tiempo había un periódico que se llamaba Momento por supuesto no me pagaban ni nada o sea yo llevaba ahí mis escritos para publicarlos y luego empecé por ejemplo a ver las becas que había aquí en Zacatecas ¿no? si ustedes no sé si lo saben pero si no les cuento hay una beca que se llama PECDAS y que es una beca durante antes era durante un año no sé si todavía pero es durante un año te pagan por escribir un libro de cuentos o por escribir una novela o por te dan una beca cada mes estás recibiendo un dinero y tú te tienes que dedicar a hacer tu libro de cuentos yo empecé a creerme la que podía empezar a participar a hacer mis propuestas gracias por habernos acompañado en la emisión 74 de Multiverso Guas por favor escríbanos a nuestra página de Facebook pues nos interesa mucho conocer su opinión y sus sugerencias los esperamos aquí mismo la próxima semana un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.